Gracias mi amor Por la ternura que me das Por el cariño y el calor Que revivió mi corazón Gracias mi amor Por el momento tan feliz Cuando me arrullaste en un beso Y me enseñas a querer Me enamoré Como gaviota suspirando Allá en el mar Me enamoré En tu perfume En tu intimidad En tu destino me quedé Me enamoré Cuando había acabado Triste en soledad Pero tu amor borró a mi vida Huellas y dolor No imaginé quererte así Llegaste tú a despertar El fuego de mis labios El sueño que soñé En 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 el sueño que soñé Gracias mi amor Gracias mi amor Por esa noche que llegó Porque jamás había llegado Una noche tan feliz Una noche tan feliz Por esa noche tan feliz No imaginé que soñé Te veré Le coño que soñé Lo que más se sentó Esa es la noche tan feliz